SABOR Felicidades en escenario Lo mejor del gran chileiano Y todas las cumbias del barrio Señores Hoy vamos a romper Vamos a disfrutar con todos ustedes Hoy por comienzo Vamos a presentar también a la La muy reciente Desde el río norte Se vienen muchas sorpresas más para cumbias del barrio Mi gente hermosa La gente que está gozando Salud, salud Ay, es aprovisto Bienvenidos, bienvenidos a mi gente hermosa Hoy vamos a disfrutar Vamos a pasar la mejor Ahora sí Por acá presentamos Tremendo talento Trujillano por Wilson Una trepita, vamos Vamos a hacer rico moche Hijo privilegio de moche Mi gran amigo Cristian Mauricio Buenas noches, mi lina gente Vamos a bailar y gustar Con la buena música del cumbia del barrio Con mucho sabor Ay La gente que está importante Lo grande Bienvenidos, bienvenidos a mi gente hermosa Ahora sí Llegó el momento de presentar A una tremenda voz Tremendo talento Desde el rico norte Chiclayo Ay, es aprovisto Perreñafe El rico norte Tremendo talento Mi amigo Fernando Saludos al público Paestro Buenas noches a la gente Nuevo Trujillo Ay Uníamos a ir a ir a gozar El día de hoy Hasta altas alturas de la noche ¡Venelo! A seguir bailando y gozando Con todos Mi gente bonita Y toda la gente Comparte Lo grande Ahora sí Presentamos El artista Que la sigue rompiendo Nivel nacional Para mí es un honor venir a cantar para la señora Dagna, la mamita de mi gran amigo Emanuel. Seguimos bailando, seguimos gozando con sabor. Vamos a bailar, vamos a gozar la gente del Alto Trujillo. La gente de La Esperanza, eso es lo máximo. Mi gente hermosa, Romilzo, a nombre de todos los chicos, a toda la familia Cumbia de Barrio. Aquí les habla, versándose, Emanuel, la gente de Cuy de Cuba, Chirre y de La Cruz. Mi amigo Yancito, ahí hizo promiso, Chiquillo Alejandro, Chiquillo Perro, promiso. Mi amigo también, promiso, ¿quién fue hijita de chileo? Mi amigo Piero Paredes. Media rara, mis hijas. Arrancamos el espectáculo, mi hija de hermosa. Sabores, goza, goza, goza. Sabores, goza, goza, goza. Vamos a bailar, vamos a bailar, mi hija de hermosa. A ver, Emanuel. ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Con quién irás? Aquella mujer, la que tanto me, le di calor, le di amor, pero esa mujer nunca, nunca amó. Muchos dicen que la ven, por las calles caminando, por las calles caminando, va en búsqueda de otro hombre. ¿Quién le gusta esta vida? Sabores. ¿Quién le duele que te dores? La hermosura se marchita, no dura toda la vida. ¡Feliz cumpleaños, la señora Dana! Sabores. ¡Chúpate la plata! Sabores. No se trabaja hasta tres días. Goza, goza. Oye, hasta yo tomo, hasta yo tomo hoy día. Sabores. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Con quién irás? Aquella mujer, la que tanto me, le di calor, todo mi amor. Pero esa mujer, nunca, nunca amó. Muchos dicen que la ven, por las calles caminando, no me, por las calles caminando. Con las calles caminando, no me, por las calles caminando, va en busca de otro hombre. ¿Quién le gusta esta vida? Sabores. Que te dores, que te dores. La hermosura se marchita, no dura toda la vida. Esto va a ir. Mueve tu culito con melón. Mueve tu culito con melón. Mueve tu culito con melón. ¿Qué? ¿No hay culitos con melones? Entonces yo soy virgen, yo soy virgen, soy Castro. Castro y puro. El señor de acá también es Castro y puro. No, no, ya no, nada, nada. Ni con azul, ni con pastilla azul. Habla bien. Sabor. La gente de la esperanza, como lo goza, como lo baila. Sabor. Feliz cumpleaños a la señora. Hasta las cinco de la mañana. Hasta las cinco. Hasta las cinco. Hasta... 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 ¡Vale! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Toma, se gozando a mi casa hermosa! ¡Mañana el chulao! ¡Mañana el chulao! ¡Gosa, goza, goza! ¡Chúpate la plata, señora Danda! ¡Tómese la plata! ¡Mañana no hay pescado! ¡Sabor! ¡Sonidos de Cuba! ¡Porque seguimos avanzando! ¡Sabor! ¡Siomana Producciones! ¡Ay, mira yo tu retrato! Siento que me domina La fuerza de tu gran amor Más con ansia te espero, corazón Para entregarle mi cariñito Es el azul Que para usted, señora Danda Eres sabrón, dulce amorcito Para entregarle mi corazón Y nos vamos rumbo al Palacio Rosita Sabor La familia Marín Así Nos vamos rumbo al Palacio Rosita Nos vamos al Palacio Rosita Y gracias a la promotora de París En el cielo, parece en el cielo ¡Qué rico! Serrano 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 Para la señora Liliana Que para ti, mi amor Que para ti, mi amor Regresa pronto Dulce amorcito Para entregarle mi corazón Para mi amigo Misaí, Víctor Sabor Mi amigo Víctor Así Chúpate la plata, Víctor Recién te conozco, mira No sabía que había otro hijo Sabor Así Recién llega ahí De retamas De retamas La gente de retamas Allá vamos retamas Yacuabamba, patás Sabor Así Ángeles Para entregarle mi cariñito Es el azul Que para ti, mi amor Regresa pronto Dulce amorcito Para entregarle mi corazón Sabor Siobana Producciones Purito HD Sabor Dale, no se activita Rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Dale, no se activita Rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora Ah La batidora Ah La batidora, batidora, batidora La batidora Ah La batidora, batidora, batidora Nos vamos rumbo a retamas Sabor Mi amigo Víctor Perro flaco Despedido Si yo te he querido Si yo te he amado Porque Dios mío Tú me has quitado Siempre muy unidos Con nuestros higuitos Señor de los cielos Dame un consuelo Siempre muy unidos Sabor Con nuestro higuito Perro flaco Señor de los cielos Dame un consuelo ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mis higuitos Solito me quita todo Con mis hermanitos Solito me quita todo Feliz compañero La señora Dagna Nos vamos hasta las 6 de la mañana Hace tiempo que no toma Sabor Día Lili Si yo te he querido Si yo te he amado Porque Dios mío Tú me la has quitado Siempre muy unidos Con nuestros higuitos Señor de los cielos Dame un consuelo Siempre muy unidos Sabor Con nuestros higuitos Señor de los cielos Dame un consuelo ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mis higuitos Solito me quita todo Con mis hermanitos Solito me quita todo Las chicas solteras ¿Y dónde están las chicas solteras? Ah, está La zamba, la zamba Mira La morena, la morena Eso Madura Madura Sabor Eso ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mis higuitos Solito me quita todo Con mis hermanitos Solito Con mis higuitos Solo tome de всегда Con mis hermanitos Solito me quita todo Con mis higuitos Solo tome de всегда Sabor rojo mis hermanitos